La dictadura de Daniel Ortega lanzó una campaña de destierros y asedio policial contra Karen Celeverti, la franquicia de Miss Nicaragua y su familia, para acallar la celebración espontánea de la población por el triunfo de la nicaragüense Cheinis Palacios Cornejo coronada como Miss Universo 2023. El régimen desterró a la empresaria y directora de Miss Nicaragua Karen Celeverti, propietaria en el país de la franquicia de Miss Universo, desde 2001. Celeverti regresaba de México junto a su hija Luciana Arguello después de participar en actividades relacionadas con el certamen internacional y al arribar a Managua fueron obligadas a tomar un vuelo de retorno al país azteca. Posteriormente, la policía mantiene bajo asedio la vivienda de Celeverti en la capital, mientras que su esposo Martín Arguello fue capturado por la policía llevado a un destino desconocido y devuelto a su domicilio horas más tarde y se mantiene incomunicado en su casa. La organización Miss Universo demandó al régimen sandinista que garantice la seguridad de todas las personas afiliadas a Miss Nicaragua. En su monólogo ante los medios oficiales, la vicepresidenta Rosario Murillo calificó de provocaciones maquilladas y golpismo destructivo, la celebración por el triunfo de la Miss Universo 2023. En estos días de nueva victoria vemos el aprovechamiento grosero y la tosca y malvada comunicación terrorista que pretende convertir un lindo y merecido momento de orgullo y celebración en golpismo destructivo o en un retorno por supuesto imposible a las nefastas prácticas egoístas, criminales. La policía detuvo al tiktoker sandinista Giovanni López Acevedo, también conocido como Tropicamer o Tropicón, después que criticó en una transmisión de redes sociales el papel burlesco de presentadores de la televisión oficial contra la nueva Miss Universo. Hay tanas pruebas de todo el bullying que le hicieron a la chavala, de todas las burlas que le hicieron a la chavala. ¿Dónde se van a meter ahora? Porque les digo una cosa, aquí en las redes sociales no los queremos ver. El tiktoker fue locutor y animador de eventos sandinistas y era identificado como militante del partido e integrante de la juventud sandinista hasta julio de 2020, cuando fue expulsado de un acto oficial por tomar fotografías y videos desde su celular. En su transmisión de apoyo a la reina de belleza también se dirigió a Ortega y Murillo. Nosotros todos en Nicaragua queremos ver a Chenín Palacio en el Canal 13 siendo entrevistadas por eso, remedios de presentadores de televisión y ojalá, y ojalá que doña Rosario Murillo se dé cuenta por estas tapas del Tropicón que me debe de recordar la compañera. ¿Cómo está compañera? Hace años que no la veo. La dictadura también censuró un mural que pintaban dos artistas en la ciudad de Estelí en homenaje a James Palacios. Agentes policiales llegaron al lugar y les prohibieron acabarlo y horas después ordenaron pintar de blanco la pared donde habían comenzado la obra. El régimen sandinista aprobó una ley que reduce la indemnización por antigüedad en caso de renuncias de los trabajadores del Estado para frenar las deserciones de empleados públicos que, por hartazgo de la vigilancia y el control político, rescinden de su contrato laboral. La normativa establece que en caso de renuncias, los trabajadores que tengan de tres a diez años de laborar recibirán una indemnización equivalente a un mes de salario, lo que representa un enorme robo contra los servidores públicos que antes recibían un mes de salario por cada año trabajado durante los primeros tres años de contrato. El FSLN en la Asamblea Nacional también reformó en primera legislatura el artículo 159 de la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Judicial, para eliminar el porcentaje mínimo del 4% del presupuesto general de la República que por ley le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. La dictadura además reformó ilegalmente la Ley Orgánica del Poder Judicial para agregar los cambios realizados, a pesar de que los cambios a la Constitución deben ser aprobados en dos legislaturas. La partida presupuestaria del Poder Judicial estará ahora sujeta a la voluntad del Poder Ejecutivo, luego del golpe policial ordenado por Daniel Ortega que produjo la destitución de facto de la presidenta de la Corte Alba Luz Ramos y la barrida de más de 900 funcionarios que ha paralizado el funcionamiento de este poder del Estado. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una nueva política de restricción de visas contra propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de compañías que ofrecen vuelos charter a Nicaragua para inmigrantes irregulares. En un comunicado oficial, Estados Unidos advirtió que las compañías de vuelos charter han estado ofreciendo vuelos y cobrando precios de extorsión que colocan a los migrantes en un peligroso camino terrestre hacia la frontera sur de Estados Unidos. Desde noviembre de 2021, el régimen de Ortega estableció libre visado para cubanos que arriben a Nicaragua, empezando así un lucrativo y millonario negocio que oferta al país como trampolín de migrantes cubanos, haitianos y extracontinentales que buscan llegar a Estados Unidos. El FMI avaló el manejo de la economía nicaragüense por parte del régimen de Daniel Ortega, aunque sus recomendaciones mencionó el inexistente estado de derecho que impere en Nicaragua. El FMI destaca la prudencia con que se maneja el marco macroeconómico del país, el rápido crecimiento de las reservas internacionales y prevé que la economía crecerá un 4% este año y 3.5% en 2024, gracias en parte al crecimiento de las remesas y el rápido aumento de la inmigración de nicaragüenses. Según el FMI, el gobierno debería reforzar el marco anticorrupción y su eficacia, lo que se podría lograr publicando las declaraciones de bienes de las personas políticamente expuestas, implementando evaluaciones basadas en el riesgo de esas declaraciones y promulgando normas para proteger a los denunciantes. El bono de 3.000 Córdobas, que están recibiendo más de 63.000 estudiantes que culminarán su secundaria en el país, está condicionado a agradecerles a la pareja dictatorial a través de los medios de propaganda oficial. Una docente de secundaria de una escuela pública relató a Confidencial que la instrucción que recibieron es que los estudiantes y padres de familia deben posar para una foto oficial, agradecer a Ortega y Murillo y festejar cómo el gobierno se interesa supuestamente por la educación. El 20 de octubre, la vicepresidenta Rosario Murillo anunció el incremento en el bono de 1.000 a 3.000 Córdobas, pero no dijo de dónde provienen los recursos de un gasto superior a los 190 millones de Córdobas. El gobierno de Hungría abrió la convocatoria para estudiantes de la confiscada Universidad Centroamericana UCA que quieran aplicar a 50 becas completas que incluye matrícula, aranceles, alojamiento y manutención, para continuar sus estudios universitarios en ese país europeo. Los postulantes tendrán hasta el 8 de diciembre de 2023 para enviar sus documentos. El ofrecimiento de Hungría ocurre a pesar del fuerte reclamo que hizo la dictadura de Ortega en septiembre, cuando tildó de injerencista a las autoridades húngaras por ofrecer las becas universitarias. ¡Gracias!